pues hoy vamos a hablar del autel ivo nano plus hoy vamos a echarle un vistazo vamos a hacer alguna prueba con este drone en exterior que vais a ver ahora pero sobre todo vamos a hacer una cosa que lleváis muchísimo tiempo pidiéndome que no hay nada en español para todos los usuarios todos los que os habéis comprado este autel ivo nano y no sabéis cómo utilizarlo pues vamos a hacer una guía de inicio una guía rápida de cómo se utiliza cómo utilizar el drone cómo cargar las baterías cómo calibrar nuestro drone y sobre todo a explicar un poquito esa app que por desgracia todavía la tenemos en inglés espero que autel la traduzca dentro de poquito yo ya le he escrito todos lo que lo tenéis escribiría al soporte técnico de autel pidiéndoles por favor que traduzcan esa app al español para la gente que no entiende muy bien el inglés aunque ya os digo que es muy sencilla que lo vais a entender todo muy bien con esta guía que os voy a hacer en la cual vamos a ir viendo pormenorizadamente esta app que quizás sea lo que más nos traiga de cabeza a todos así que vamos a liarnos con el tema de calibraciones vamos a liarnos con cómo tenemos que actuar el primer día que nos llega el drone y después ya os explicaré alguna cosita a la hora del vuelo y veremos cómo se comporta la cámara de este de este autel ivo nano y os pondré algunas pruebitas al final del vídeo así que vamos a comenzar con este vídeo del autel ivo nano plus y un saludo un saludo lo primero que vamos a ver es cómo nos encontramos el drone ya sabéis que nos viene metidito en una bolsa en una bolsa de transporte que la tengo por aquí detrás bastante chula que viene todo bastante compacto dentro de ella tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para poder volar nuestro drone dentro de esta bolsa que nos facilita muchísimo el transporte así que vamos a ver lo que nos encontramos dentro de esta bolsa cómo tendremos que cargar nuestras baterías y cómo proceder cuando nos llega nuestro drone que se me olvidaba compañeros soy leo y esto es vuestro canal de drones el e-tendit ya sabéis suscribiros darle a la campana porque tendremos que hacerle muchas más pruebas a este autel ivo nano plus que si queréis que hagamos una guía de configuraciones de cámara cualquier tipo de configuración tanto de esto del autel ivo little dejó taller 2s cualquier drone ponérmelo aquí abajo en los comentarios y estaré encantado de hacer ese tipo de vídeos ya sabéis que sacamos vídeos tutoriales para que vayáis perfeccionando vuestro manejo en el mundo de los drones ese manejo en la cámara y también algo de edición aquí en el canal suscríbete dar a la campanita porque además vienen muchas más cosas nuevas al canal vamos a seguir con el vídeo pues aquí estáis viendo todo lo que nos viene cuando nos compramos nuestro autel ivo nano plus en esta versión combo que es la que yo tengo tenemos dos formas de cargadores como estáis viendo para cargar nuestra batería este cargador que son un cargador para tres baterías simultáneas que va con conexión usbc que espero que la esté enfocando viene ahí la cámara de acuerdo en la cual vamos a poder cargar de forma simultánea nuestras tres baterías que ahora se explicaré cómo tendríamos que utilizarlo y aparte si compramos la versión con una sola batería tener en cuenta que la tenemos que cargar la batería metida en el drone batería metida en el drone y con este conector usbc que tenemos en la parte posterior de nuestro drone sería con el que tendríamos que conectar para cargarlo como veis aquí tenemos la ranura para nuestra tarjeta micro sd que os aconsejo que os cojáis una tarjeta micro sd clase 10 u3 de acuerdo yo suelo utilizar la sandys extrem pro o también como veréis aquí la tenemos esta sandys extrem pro que a mí me gusta cogerme las o de 64 o de 32 gigas porque prefiero utilizar varias tarjetas que guardar muchísima información en una de 128 y perderlo absolutamente todo como veis se pone muy sencillo nuestra tarjeta micro sd presionamos hace clic y ahí se quedaría que tenemos que hacer el primer día cuando nos llega el drone pues para poder cargarlo en esa versión normal lo primero que tenemos que retirar es la tapa del jimbal presionamos aquí un poquito como veis tiene una pestañita no sé si lo enfocará bien para que le veáis aquí tenemos una pestaña una pequeña presión hacia atrás y ya sale nuestro protector para ponerlo exactamente igual y lo volvemos a poner tener cuidado que no se nos quede girado o forzado el jimbal de nuestro drone como veis ahí tenemos nuestra famosa cámara 12.8 a ver si lo enfoca bien 12.8 af con apertura focal 1.9 de este hotel evo nano plus como estáis viendo bastante sencillo por ahora como hemos visto si cargamos en el drone recordar quitar la tapa porque hace un check-in del jimbal aunque tendremos el drone apagado como estáis viendo para poder desplegar nuestro drone es tan sencillo como lo primero que haríamos la tapa del jimbal puesta siempre acostumbraros a tener la tapa del jimbal de acuerdo la tenemos aquí puesta nuestra tapita del jimbal no lo pongáis torcido como estoy haciendo yo ahora mismo ahí la tenemos puesta ya y para abrirlo quitamos el segurito como veis es meter y quitar muy sencillo desplegamos este protector de hélices para que no vayan por ahí dando vueltas esto lo apartamos sacamos siempre primero las delanteras y después las patas traseras entonces es cuando tendríamos que proceder a retirar la tapa del jimbal recordar siempre cuando salgáis a volar haber puesto tarjeta micro sd y chequear que nuestra batería esté al 100% cada cierto tiempo con un trapito por ejemplo como este que tengo yo de los filtros freewell limpiamos sensores traseros y sensores delanteros y también el sensor óptico de la cámara limpiarlo bien yo lo voy a hacer aquí para que lo veáis rápido y que no se haga muy largo el vídeo chequear de vez en cuando que tengamos las hélices bien apretadas de acuerdo ahí estáis viendo que tenemos unos pequeños tornillos pues de vez en cuando hay que comprobar que estén bien apretados y no perdamos una hélice en pleno vuelo que nos produciría un accidente con nuestro dronete ahí tendríamos preparado ya nuestro dron para poder encenderlo para cargar las baterías con el cargador múltiple en la cajita que nos viene de accesorios tenemos varios cables como veis usb normal a usb-c un cable que sería usb-c a usb-c que ahora os explicaré porque vienen de diferentes formas y los diferentes cables para poder conectar cualquier tipo de teléfono usb-c o tipo line y micro usb como estáis viendo aquí uno dos y tres cables que tenemos vamos a dejarlos por aquí por el lateral vendrían nuestras setitas del mando metidas dentro de esta bolsa junto a unos tornillos de repuesto para las hélices y como veis varios juegos de hélices y el pequeño destornillador con el cual tendremos que chequear que nuestras hélices estén bien presionadas estén bien ajustadas o que las tenemos que cambiar nos vendría muy bien para poder utilizarlo para cargar las baterías tan sencillo como ponerlas aquí como veis encajan perfectamente las baterías pondríamos aquí nuestras tres baterías con el cable usb normal a usb-c conectaríamos por aquí y al adaptador de corriente que nos viene incluido en este pack como veis con salida usb-c y una usb normal que una sería para conectar el cable para cargar las baterías y la otra para conectar el cable de carga a nuestro mando de control que sería el usb-c a usb-c de acuerdo mando de control que cargaríamos por aquí por la parte inferior no sé si lo veréis bien espero que esté enfocando bien la cámara ahí lo tenéis usb-c conectaremos nuestro cable y a nuestro adaptador de corriente en la parte de arriba para poder cargarlo van a ir chequeando se las luces van a ir parpadeando de vez en cuando en verde hasta que se queden todas las luces encendidas si oís cuando estáis cargando que el drone empieza a hacer ruido no os preocupéis porque tiene un ventilador interno y si la batería coge mucha temperatura va a saltar el ventilador mando muy sencillo de utilizar que os voy a explicar ahora mismo con botón de pausa parada de emergencia de acuerdo retuntujón que sería este que tenemos aquí espero que esté enfocando bien la cámara retuntujón botón de encendido que sería una presión corta y una presión larga encenderíamos nuestro mando que sería lo primero que tenemos que encender cuando salimos al campo de vuelo parte superior como estáis viendo aquí tenemos un botón de función la rueda del jimbal para poder subirlo y bajarlo y el botón para fotografía y vídeo si lo dejamos presionado soltaría el vídeo una pulsación fotografía steve que podemos guardar aquí en la parte trasera aunque no es su sitio natural sino que tendríamos que llevarlos aparte aquí como veis en estos orificios de estos tornillos podríamos colocar nuestras setas tranquilamente colocamos nuestras setas ponerlas antes de encender el mando claro está no vayáis a hacer algún movimiento sobre todo si tenéis el dron encendido se colocan muy sencillo van a rosca de acuerdo vamos a ver se coloca muy sencillo si no estáis como yo aquí en una posición ortopédica parte superior para poder colocar aquí nuestro teléfono móvil como veis entra perfectamente cualquier tipo de teléfono pero eso sí para una tablet nos haría falta igual que en los mandos de DJI un accesorio supletorio buscáis el cable que utilizáis con vuestro dron y sería conectarlo aquí en la parte trasera del mando la parte superior espero que lo esté enfocando bien aquí arriba como veis tenemos dos salidas de ventilación y otra aquí que sería por donde ventilaría y disiparía el calor de nuestro bando como veis encenderíamos nuestro dron doble presión en una superficie plana para que se conecte bien sería presión corta presión larga de acuerdo y como veis está haciendo el check-in de nuestra cámara y ya tenemos nuestro dron encendido ahora habéis oído un leve pitido en el mando de control y eso quiere decir que ya está sincronizado bueno como estáis viendo por aquí tengo un nuevo filtro que nos ha sacado la marca free well un pack all day para nuestro ivo nano plus que en cuanto que estén disponibles para la venta creo que ya lo podéis reservar en rc going y en amazon me imagino que en breve periodo de tiempo lo tendremos también para poder elegir estos pack all day de free well que me encantan la carga de las baterías es un cargador secuencial de acuerdo cargar a la que más carga tenga después seguirá con la siguiente y después con la otra cuando estén todas cargadas veréis que se apagarán todas las luces de las baterías vais a ver una secuencia de luces en estas luces como veis esta está prácticamente descargada esta tiene tres rayitas pues irán parpadeando hasta que se apaguen todas las luces lo cual dirá que la batería está completamente cargada pues después de ver estos primeros pasos de cómo tenemos que actuar cuando nuestro dron nos llega a casa vamos a ver ahora todas las calibraciones que tenemos que hacer con este hotel y bonano para poder volar con seguridad calibraciones que no son obligatorias en todos los vuelos pero que cada vez que cambies de zona sobre todo la calibración geomagnética del giro compás o del gps como queráis llamarla esa que siempre hay que dar las vueltas que son un poco rollo es recomendable hacerla siempre que cambiemos de zona de vuelo si solemos volar en el mismo sitio son diferentes baterías con que lo hagamos una vez nos vale así que vamos a echarle aquí en casa un vistazo a cómo se hacen todas esas calibraciones del hotel evo nano plus pues ahora mismo con nuestro dron encendido vamos a continuar con la siguiente parte que no es otra cosa que hacer todo el tipo de calibraciones que tenemos que hacer con nuestro dron tenemos encendido nuestro mando primero siempre el mando después el dron ahora vamos a conectarlo al teléfono móvil damos el cable usb nos va a salir un mensajito ahora de abrir la aplicación hotel sky le damos a aceptar y va a abrir la aplicación de nuestro dron bueno como veis tenemos ya conectado nuestro cable y oiremos varios mensajes que nos va a ir diciendo nuestro teléfono móvil de acuerdo yo tengo bajado el volumen para que no tengáis problema que tenemos en la app de nuestro dron lo vamos a explicar ahora en un momento pero ahora vamos con las calibraciones la ruedecita adentada que tenemos aquí arriba en la parte superior derecha le damos ahí como veis del home point compás calibración y mu calibración y avance setting de acuerdo tenemos alguna cosita más que ahora os iré explicando todo de acuerdo vamos primero a empezar con las calibraciones normales que no son otras que compás calibración sería la primera que tenemos que hacer como veis os va a salir un mensaje explicándolo todo pero como estáis viendo viene totalmente en inglés le damos al estar no señal gps claro eso ya lo sabemos que no tenemos señal de gps aquí en interior giro horizontal sentido horario giro hacia abajo sentido horario y giro lateral sentido horario que lo vais a ver ahora todo una vez tenemos calibrado el geomagnético o el compás o como lo queráis llamar vamos a ir a la calibración de la imu lo cual nos va a pedir que tengamos los brazos de nuestro dron plegados así que vamos a irlos plegando ya con nuestro dron encendido de acuerdo ahí tendríamos los brazos plegados y dejamos en esa posición nuestro dron espero que lo estéis viendo todo bien con pascal y le damos a imu calibración de acuerdo auto calibración es en seis pasos y como veis ya te pone que lo primero que tenemos que hacer es colocarle en esta posición hay que esperar un poquito y ahora cuando pase nos irá pidiendo que vayamos cambiando en las diferentes posiciones vamos a dejar el mando de control por aquí para que no nos estorbe ahora tendríamos que ponerle boca arriba mucho cuidado cuando hagáis este tipo de calibraciones de no dañar el jimbal del dron de acuerdo sobre todo en alguna que hay no forceis el jimbal del dron ahí seguimos con la calibración ahora nos está pidiendo de costado de esta forma fijaros siempre las imágenes es muy sencillo porque veis que te lo pide todo sujetarlo un poquito para que quede totalmente vertical porque no se queda muy bien sujeto en esta posición hay gente que prefiere abrir uno de los brazos delantero para que lo sujete se queda bastante mejor pero si lo sujetáis como veis lo reconoce perfectamente la siguiente posición que sería en esta posición hay que tener paciencia la calibración de la imo no es necesaria hacerla todos los días pero sí que de vez en cuando viene bien hacerla como veis ahora nos pide desplegar los brazos delanteros pero aunque despleguemos los brazos delanteros tener mucho cuidado porque si lo apoyamos directamente sobre los brazos vamos a estar apoyando nuestro dron sobre el jimbal esperamos un poquito aquí manteniéndolo sin moverlo mucho no hagáis como yo en la posición totalmente horizontal y como veis ya nos lo ha cogido volvemos a plegar los brazos y ahora nos está pidiendo que le pongamos boca arriba y ahí sí que se queda perfectamente nuestro dron y ya va a terminar este es el sexto movimiento que hay que hacer para la calibración de la imu en este autel ivo nano como veis calibración completada otra calibración que tenemos que de vez en cuando a mí me gusta hacer control y jimbal calibración de acuerdo le daríamos a jimbal calibración auto calibración y no sé si lo veréis bien pero el jimbal empieza a hacer unos movimientos pues como veis ya tenemos las calibraciones tanto calibrado el compás la imu y también al jimbal que no hace falta que lo hagáis en todos los vuelos pero sí que de vez en cuando viene bien calibrar el jimbal o si veis que tenéis algunos errores a la hora de la estabilización con una calibración se corrige mucho así que vamos a continuar con el vídeo pues ahora una vez que hemos visto las calibraciones que habéis visto parte de cómo funciona la app de este autel ivo nano plus le vamos a echar un vistazo a todos los ajustes a todos los parámetros que tenemos dentro de la app de nuestro autel ivo nano plus así que vamos a echarle un vistazo a la app de este pedazo de drone pequeñajo bueno pues ahora vamos a explicar la app de autel que es bastante sencillita ahora lo vais a ver todo muy fácil bueno como estáis viendo este sería el menú principal álbum que estaría todo lo que hemos grabado tanto en la tarjeta micro sd como en la aplicación autel sky que nos podríamos descargar el vídeo que queríamos de esa memoria caché sd solamente te va a salir cuando tienes conectado nuestro drone skill center vale que es el centro de atención al cliente de autel donde podríamos coger nuestro carrefresh o podríamos preguntar cualquier cosa nos dirige a la página de autel personal center que ahí te va a salir tus horas de vuelo el número de vuelos que llevas y demás para poner tu cuenta y todo eso para que te lo registre de acuerdo a ella cada uno que haga el suyo y vea el suyo le daríamos al estar y aquí tenemos nuestra aplicación vale tenemos conectado nuestro dronete como veis ahí aparece en nuestro mensaje y vamos a empezar por lo más básico de esta app vamos a echar un vistazo primero a la ruedita de configuración para que veáis todas las configuraciones que tenemos ahí tenemos las calibraciones que hemos hecho anteriormente modo novato de acuerdo que sería este primero que lo que nos haría sería permitirnos nada más que volar a una altura de 30 metros hasta 100 metros de distancia y con una velocidad de 3 metros por segundo si eres novato lo quieres activar lo puedes activar o no activarlo altitud máxima de vuelo 120 metros aquí en españa 6 que es la altitud máxima pero por ejemplo si estuviéramos volando en poblado que este drone no lo permite por el peso inferior a 250 gramos podríamos poner esos 20 metros límite de distancia no tenemos límite o 500 metros que es lo que tengo puesto yo que es la distancia bueno a ver si se acaba de ponerlo legal aquí en españa de acuerdo puedes poner o 500 o ya sin límite de distancia altura del retorno a casa muy importante que la miréis siempre antes de cada vuelo fijaros en el objeto más alto que tenéis en el radio donde vais a estar volando y siempre ponerla por encima por si salta automáticamente ese retorno a casa que no se estampe con nada vuestro drone punto de regreso de acuerdo si no seleccionamos nada muy sencillo el drone va a retornar a donde ha despegado y donde lo hemos calibrado claro está podemos elegir la primera opción que pone en mí sería regresar a donde estás tú o dónde está el mando de control aircraft el drone se quedaría flotando en el sitio en el que está de acuerdo a parque aterrizaría en ese sitio en el que está el drone ese no la seleccionéis de acuerdo y la siguiente customice o está para poder costumizarlo tú como tú quieras es elegir en el mapa la posición a la que tú quieres que vuelva tu drone vais en un barco o me he cambiado de sitio quieres darla y también le podrías dar o elegir que aterrice donde está el mando de control calibración del compás de la imu que ya hemos visto información de batería muy importante aquí podemos elegir vemos la temperatura de la batería 45 grados porque ya lleva bastante tiempo encendido nuestro drone veis que no es sólo cosa del husam sino mini pero todos se calientan y eso que éste tiene ventilador podemos elegir critical de acuerdo que ahí haría el aterrizaje 12% es lo que suelo poner yo entre el 12 14 por ciento y que el aviso de batería baja lo podríamos elegir dependiendo de lo que estemos haciendo si nos vamos a ir a una distancia bastante largo me interesa que me avise antes que la batería está descargando de acuerdo te da un mensaje en la pantalla de que tienes batería baja y un mensaje acústico protección de la batería de acuerdo eso quiere decir que a partir de los tres días que esté la batería cargada va a empezar a descargarse evitándose que esa batería se hinche pide la batería 100% y tiempos de descarga que como veis todo eso ya viene seleccionado de acuerdo control que sería lo siguiente podríamos elegir las unidades en la opción métrica kilómetros hora metros por segundo o imperiales dependiendo de lo que tú quieras modo del mando modo 2 es el modo estándar que es potencia seguir bajar de acuerdo en el stick izquierdo y el giro sobre su eje en el stick izquierdo y adelante atrás izquierda derecha en el stick derecho de acuerdo aquí sería el giro sobre su eje hacia un lado o hacia el otro lado costumizar el botón de función que tenemos aquí en la parte trasera este botón podemos elegirle yo tengo puesto como veis podemos elegir exposición para bloquearla o desbloquearla que también está muy bien en algunas veces viene muy bien y luego tenemos para elegir que el jimbal baje o suba 90 grados para poder cambiar entre el mapa o la vista de cámara y los diferentes modos de vuelo dependiendo lo que a ti te guste como veis yo en una pulsación tengo puesto subir 90 grados y bajar el jimbal y doble pulsación tengo para que me fije la exposición ya cada uno que elija lo que prefiera tipo de estabilización del jimbal en estabilizado o en fpv de acuerdo en estabilizado es las imágenes que veis siempre en todos los vídeos que sale totalmente estabilizado si lo ponemos en modo fpv cuando vayamos volando va a intentar imitar esos movimientos a hacer giros laterales que hacen los drones fpv al estilo de una ala fija de acuerdo iría haciendo esos movimientos a jim ajuste manual del jimbal por si perdemos el horizonte le daríamos a estar y ahí nos dejaría ir corrigiendo el horizonte la calibración que ya hemos visto y el ángulo del jimbal de tarjeta sd para poder formatear la para ver el espacio que tenemos activación de la grabación de audio en el siguiente como veis yo la tengo desactivada porque grabó la pantalla si queréis grabar comentarios si queréis hablar mientras vais haciendo el vuelo si activáis esta opción os va a grabar audio en los vídeos del caché del teléfono móvil los que se quedan en la app no lo graba en las de la tarjeta micro sd pero os puede venir muy bien por si queréis comentar una toma para subir a instagram youtube o cualquier otra cosa que nos grabe en la memoria caché de nuestro teléfono lo activamos y podemos elegir 2 4 8 o 16 líneas de los tercios líneas de las diagonales y punto central yo suelo utilizar la regla de los tercios de acuerdo las cuatro rayitas y las diagonales como estáis viendo ahora mismo hay gente que prefiere el punto central en vez de las diagonales yo soy de utilizar las diagonales pero hay a cada uno para ver si me va a entrar o no va a entrar el drone ya sabéis que cuando normalmente cae en medio del cuadro de la regla de los tercios y en esas diagonales o ese punto central el drone pasa mirar que el drone entre por el hueco porque si no nos va a valer formato de foto jpg raw jpg más raw hyperlash en jpg raw o solamente el vídeo resultado final y os aconsejo que lo hagáis en raw de acuerdo os va a dar un vídeo final y aparte os va a dar un formato raw que luego vais a poder utilizar en el programa de edición y sacarle mucha más calidad panorámicas en jpg o en raw ahí ya cada uno de acuerdo modo portrait solamente hay jpg de momento como estáis viendo de acuerdo y en el modo nocturno estoy quedándome sin batería a ver si nos da tiempo a terminar y os la puedo explicar la app formato de vídeo mod o mp4 hay cada uno el que elija el codec de vídeo h264 si tenéis un ordenador más antiguo si tenéis algo más potente h265 que es un formato algo más comprimido y te va a permitir más tiempo de grabación tamaño en hd o en el formato original de grabación de formación de acuerdo en o lo medio o hit eso ya depende como os guste a vosotros el antifique igual que es el anti las vibraciones estas que se ven como ese efecto moire 50 60 hercios alerta de sobreexposición esas cebritas tan buenas que nos aparecen que nos va a decir si está quemando o no está quemando parte de nuestra toma que os aconsejo a todos que aprendáis a utilizar ya haremos algún vídeo explicándolo que hagamos fotografías mientras hacemos vídeos de acuerdo podemos poner la marca de agua de acuerdo en los fotos o en el vídeo así marcamos aquí nos pondría la fecha y hora que estamos grabando podemos poner customizar la y para resetear la cámara imagen transmisión si grabamos a 4k sólo nos permite en el mode o de acuerdo o sea calidad baja pero si grabamos a 1080 podríamos elegir hd o 2.7 cas de calidad de transmisión imagen travisión que haga un backgrup de acuerdo efecto y demás el modelo de nuestro drone evo nano plus aircraft firmware el v 1.7 que es la última versión que hay la app batería aquí tenemos todas las versiones vamos a continuar por aquí a la izquierda donde pone smooth tendríamos el modo estándar y el modo es porque recordar que desactiváis los sensores anticolisión modo smooth que es el modo cinematográfico modo lento giros más lentos para hacer planos cinematográficos modo estándar que es el modo normal de velocidad y el es porque sería donde da más caña en nuestro drone y desactivaría los sensores alertas tenemos de para poder subir el volumen del teléfono me está pidiendo no tenemos gps y la batería es baja de acuerdo todos los avisos que tengas del jimbal o de lo que sea te van a salir aquí los cerramos dando la x señal del mando de control con el drone señal de gps que como estamos en interior no tenemos señal ni el nivel de batería del mando de control nivel de batería de nuestro drone como ven me marca un 20% y me quedarían cinco minutos teóricamente de vuelo este que tenemos aquí este circulito con un punto verde en el medio es para poder activar y desactivar los sensores rojo desactivado en verde activado de acuerdo la rueda de configuración que ya habéis visto botón de información que nos explicaría todo lo que tenemos y ahora aquí en el lado izquierdo este sería el despegue dejas presionado y girarías hacia la derecha despegaría nuestro drone y cuando lo tengamos en el aire si le volvemos a dar sería el retorno a casa o el aterrizaje si está a menos de cuatro metros de altura creo que era más o menos estaría el aterrizaje la brújula que tenemos aquí que nos marca el nivel en cómo está el drone ya veis hacia qué lado está girado nuestro drone nosotros en el centro y saldría un avión citó que lo vais a ver ahora en alguna muestra en exterior que indicaría hacia qué lado respecto a dónde está el mando de control o estamos nosotros está mirando el drone eso viene genial a la hora de retornar a casa lo podríamos cambiar al mapa de google o ir en la brújula como que no tenemos señal de gps y no nos sale nos venimos aquí a la izquierda vamos a empezar por arriba del todo quiz of los modos inteligentes de vuelo todavía no tenemos ese seguimiento que tanto queremos todos que espero que a usted lo ponga prontito modo clic que está súper chulo un modo súper espectacular caro pondré unas muestras al final que sería darle de acuerdo seleccionas al sujeto que quieres que te lo haga le das algo y te empieza a hacer ese modo clic ya estáis viendo que se hace muy sencillo face away el típico drone y rocket que sería el típico cohete que no hace falta que tengáis el drone encima sino que el drone va a venir enfocando hacia abajo hacia ti ni tener el jimbal abajo del todo y queda mucho más bonito el efecto y en la típica órbita seleccionas en todo es el objeto le das a empezar y te lo va a hacer completamente el drone ya habéis visto la en modo modo portrait para poder utilizarlo es el modo retrato para esos vídeos verticales esos real esos youtube show o donde lo queréis usar hay que tener el drone despegado modo fotografía que sería en automático y lo único que podemos variar en la exposición tocando la pantalla como veis podemos bajar o subir la exposición de nuestra cámara modo vídeo que igual nos permitiría subir o bajar la exposición según nos interese si le damos a grabar empezaría a grabar el vídeo o nos haría la fotografía hiper las de acuerdo modo manual podemos movernos libremente o dejar el drone en estático os aconsejo que lo pondráis en el modo cinemático o smooth para hacerlos hiper las para que salgan mucho más estabilizados y en modo órbita luego le daríamos si queréis iría haciendo una órbita al drone y haciendo el hiper las sobre la rueda de grabación como estáis viendo y ya nos van a salir los ajustes para elegir cuántas fotos cada cuántos segundos y cuánto tiempo de duración queremos que sea el hiper las bastante sencillos pondré también una muestre cita modo pano que son las panorámicas esférica la de 180 grados la gran bueno el gran angular o 180 grados la panorámica normal que haría tres fotografías o el modo portrait que lo haría en modo vertical esa fotografía modo pro que es para la configuración de la cámara pero que tenemos que tener nuestro drone despegado para que nos permita modificar los ajustes que como estáis viendo salen aquí en el lado izquierdo iso velocidad de obturación balance de blancos y todo lo podríamos modificar fácilmente tenemos tres modos para poder hacerlo que para cambiar en fotografía y vídeo aquí ya habéis visto cómo se calibra cómo tenemos que proceder cuando nos llega el drone como tenemos que cargar las baterías como tenemos que cargar nuestro mando como utilizar nuestro mando donde poner el teléfono como conectar los cables y demás y aparte habéis visto un repaso bastante fácil a la app de nuestro hotel evo nano plus con los modos inteligentes que tenemos ahora mismo más o menos esos quiz of que tenemos en drones como los de j y que todavía nos faltan de activar funciones como el seguimiento que cuanto que la activen y la pongan operativa haremos pruebas para que veáis cómo hay que hacer para utilizar ese seguimiento y eso será en próximos vídeos no se te olvide suscribirte darle a la campanita para que veáis cómo funciona todo este autelivo que iremos haciendo varios vídeos en el canal porque yo creo que este drone ahora mismo a día de hoy el mejor drone mini con sus cositas que podrían haber mejorado o no mejorado autel como ese tiempo de vuelo que para mí esos 20 21 22 minutos de tiempo de vuelo a día de hoy es algo escaso comparado por ejemplo con drones como el husan sino mini pro pero que oye no está mal es un tiempo de vuelo similar al drones como el de j y mini 2 pero eso sí tiene una cámara una señal de transmisión y un manejo increíble con el mando de control que tiene este autel evo nano plus así que una de las cosas que nos queda por repasar de este drone es como vuela como se vuela y como tenemos que hacer en el campo de vuelo cuando estamos volando con el drone muy sencillo de utilizar que ya lo habéis visto en cientos de vídeos aquí en el canal guías de vuelo que no vamos a hacer una guía de vuelo pero sí que os voy a poner algunas muestrecitas de vuelo y de lo que se puede hacer con esta cámara si queréis un vídeo de configuración de la cámara mejores configuraciones como utilizar los filtros nd que como veréis tengo puesto uno que por suerte freewell nos ha sacado filtros nd ya para nuestro dronete ahí veis que tiene uno puesto ahora enfocaré mejor para que lo veáis mejor el filtro muy similares a la forma de ponerlos a los filtros que tenemos en drones como ese de j y mini 2 y que funcionan realmente bien vais a ver el resultado con estos filtros nd que hemos estado grabando en la estación de gascones algún que otro planeta un poquito arriesgado para que veáis el manejo tan fino y tan bueno que tiene este autel ivo nano plus y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal quédate hasta el final del vídeo porque vais a ver el partido que podéis sacar a este dron y si se ajusta a lo que tú estás buscando no estás buscando ya sabéis que abajo en la descripción enlaces de compra que siempre que compras con esos enlaces ayudas un montón al canal para que podamos seguir trayendo bichos como este auto el ivo nano plus muchísimas gracias a todos por ver el vídeo espero que os haya servido esta guía y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal hasta la próxima compañeros y compañeras chau y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.